Hola, soy María Lorena Cuellar, asesora, consultora y docente en el sistema de compras públicas. Hoy les voy a compartir una información súper importante de cómo cambiar la visión del control utilizando la tecnología, cómo aprovechar la información que todos los días encontramos en Internet, cómo experimentar a través de otras metodologías de control que se están poniendo en el mundo y cómo cambiar la visión del control en sí mismo para generar mayor innovación en el sector público y resultados mucho más eficientes.